Chucky Barbie, Chucky Barbie Me dejó encerrada, no me abre Tengo miedo ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡He recibido una señal de rastreamiento! Y es que el GPS Dice que estamos cerca de la Casa de la Chucky Barbie Escuchen Está cerca de la casa de Chucky Barbie Vamos a seguir las indicaciones Que nos dé este celular ¡Escuchen! ¡Esperen un momento! ¡Acabo de ver algo Terrorífico! Al parecer hay una persona Colgada de esa máquina ¡Miren! Así que nos vamos a acercar Para investigar Hasta acá huele a putrido ¡Miren ese poco De moscas que tiene! ¿Será un cuerpo real? ¿O falso? ¿Qué dicen ustedes? ¡Voy a tocarlo! ¡Quiero saber cómo está su estado! ¡Está tiso! ¡Parece un palo! Seguidores Si ustedes se llegan a encontrar Un cuerpo así Por favor no se acerquen Bueno Seas quien seas Lo que hayas sido en vida Que en paz descanses Nos vemos pronto Que disfrutes de tu colgadera Sigamos con nuestro rastreador Dice que sigamos derecho Luego a la derecha Y luego a la izquierda ¡Sigamos! Me estoy acercando a algo Lo presiento ¡Miren! ¿Qué es eso? ¡Es una mano amputada De alguien! ¡Ay no! ¡Qué miedo! Seguidores Esto cada vez se convierte En más random Más tétrico Pero miren ¡Ay! La voy a agarrar ¡Se le ven los huesos! Y es una mano Medianamente Porque Miren Comparemosla con la mía ¡Ah! Es más pequeña ¡Ay! ¡Me está agarrando! ¿Si vieron Cómo me estaba agarrando Esa mano? ¡Ay no! La sentí muy fuerte Fría Y muy del más allá ¡Escuchen! Suenan como lamentos Como que alguien Está haciendo algo Que no puede Y por eso lo intenta Y llora de dolor Así que ¡Vamos a investigar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguidores! De por acá Provienen los gritos Escuchen Todavía suena Y suena el mismo sonido ¡Miren! 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 ¡Es la Chucky Barbie! Pero un momento Un momento Todos aquí conocemos a la Chucky Barbie Se las voy a dejar por aquí Por si no la recuerdan ¡Ella es delgadita! ¡Es la buena vida! ¡Aaah! ¡Amiga! ¡Vamos a hacer una modelación! Vamos a acercarnos a ver qué es lo que está pasando con la Chucky Barbie Ay, la Chucky Barbie no quiere que nos acerquemos Al parecer como que le duele la barriga Porque se la toca, se agarra el rabo Ay, ¿qué pasa? Chucky Barbie no quiere que la vean Vengan, enfoquenme a mí Es un momento de privacidad de la Chucky Barbie Ay, no, solo escuchen lo que suena Y cómo se queja Ay, no puede ser esto tan terrible ¡Cuánto la sacaría el olor! Ay, no, seguidores, esto es muy tétrico, muy asqueroso Miren ese poco de moscas que llegaron Y el olor tan podrido Yo sé que a ustedes hasta allá les llegan Déjenme saber en los comentarios si también lo huelen Mirando a la Chucky Barbie Me está dando la señal de que ya terminó Miren ¿Qué fue lo que dejó? Chucky Barbie se va, se va ¿Qué dejó, seguidores? Seguidores, voy a analizar el pupú de la Chucky Barbie A ver si es como el de los humanos o qué tiene de raro Ay, miren la contextura y el color Es casi tirando a negro, pero un café muy oscuro Pero no huele tan mal así de cerca ¿Será que lo probamos? Vamos a hacerlo Todo sea por ustedes Miren, se esparce, parece Nutella No sabe tan mal Al parecer la Chucky Barbie hace del dos Pero con sabor a chocolate Ya después de haber probado el pupú de la Chucky Barbie ¿Qué más nos podemos esperar de esta vida? Miren, la Chucky Barbie volvió Nuestra mascota la ha encontrado Y miren, su cambio físico es brutal Al parecer lo que tenía atrapado era un submarino Les digo esto porque ya no está tan rellenita Ahora está Finis Una chica de gimnasio Ay, es que es tan hermosa Todo mundo envidia su cuerpo Pero bueno, vamos a decirle de una vez por todas Que nos enseñe dónde es su casa Porque ya el rastreador lo perdí ¡Chucky Barbie! ¿Tú me vas a mostrar dónde queda tu casa? Dijo que no ¿Qué será que esconde ahí? ¡Chucky Barbie! ¿Escondes cosas raras ahí? ¡La Chucky Barbie cada vez se pone más peligrosa! Pero bueno, tenemos que sacarle la información como sea Así que ustedes me van a acompañar Tengo una idea, seguidores Como ella es un ser extraño de otro mundo No conoce la viveza del ser humano Entonces les vamos a hacer unas preguntas Para que ella caiga redondita Esperen y verán, aprendan ¡Chucky Barbie! Si tú te encuentras a una persona Que está sola en este bosque ¿Qué le haces? ¡La llevo a mi casa! Dice que se la lleva a su casa Vamos a continuar con las preguntas Y después de llevártela a tu casa ¿Qué procedes a hacerle? ¡La desperdicia! ¡Ah! Y al parecerle quizá todo Como las partes que nos encontramos por allá Sigamos, continuemos Si ustedes quieren hacerle preguntas a la Chucky Barbie Déjenmelo saber aquí en los comentarios ¡Adiós! ¡Chucky Barbie! ¡La última pregunta! ¿Tú dónde haces estos procedimientos? ¡Allá! ¡Cayú redondita la Chucky Barbie! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah, no! ¡Seguidores! ¡La Chucky Barbie salió corriendo como loca! ¡Miren! ¡Ya no está! ¡Seguidores! ¡Vamos a seguir el rastro que nos dijo la Chucky Barbie! Ella mencionó que era así a esta parte Pero yo no logro ver nada A ver ¡Ay! ¡Ya vi algo! ¡Vi un letrero! ¡Vengan! ¡Mírenlo en ustedes con sus narices! ¡Esa es la casa de la Chucky Barbie! Porque ahí dice Chucky Barbie House ¿Y quién más no va a saber inglés mejor que yo? Y al parecer dejó la puerta abierta Así que vamos a aprovechar y vamos a entrar ¡Vamos! No puedo creer que estoy en la casa de la Chucky Barbie Estoy muy feliz, seguidores Aunque huele a todo menos a bueno Comenten si quieren el house tour de la casa de la Chucky Barbie Por ahora vamos a explorar así por encimita lo que encontremos ¡Miren! ¡Hay zapatos de personas! ¡Ropa! ¡Miren esto! ¡Al parecer aquí cuelga todas las ropas de las personas que ella las guarda como en honor! ¡Y miren su colchón! ¡Le gusta mucho Spider-Man! ¡Hay muchos elementos! ¡Miren esto! Es como para cortar huesos Y por si el hueso es muy duro Pues utiliza esta cosa Tienen hasta para enterrar a las personas Para medirla Porque ella es muy exacta en todos sus sacrificios ¡Ay no! La Chucky Barbie Ojalá no encuentre lo que yo estoy haciendo acá Porque si no también Me manda a donde el chuchín ¡Miren estos zapatos! ¡Están putrefactos! ¿Cuánto tiempo llevarán aquí? ¡Ay no! ¿Qué tanto encontraremos en esta casa? ¡Qué miedo! Se me pusieron los pelos de punta Pero siento como cosas raras Déjenme saber en los comentarios Si ustedes también sienten eso que yo Yo mejor me quiero ir de aquí Tengo miedo Que tal aparezcan más cosas raras por aquí Y empiecen a hablar A atacarme ¿Qué dicen ustedes? ¿Me voy o no me voy? No Yo sé que ustedes no quieren que me vayan Porque son muy chismosos Claro Como ustedes no arriesgan su vida Está bien Lo haré solo por ustedes ¿Qué es esto? ¡Es el leye! ¿Quién habrá sido este ojo? Pero era bien sarco Porque miren Azulitos como el mar Una Chucky Barbie tan cruel ¿Cómo le pudo haber arrancado el ojo a una persona? Por acá encontramos más cosas de personas que la Chucky Barbie ha capturado Unos bolsos Unos bolsos ¿Qué es eso? Más zapatos ¡Miren eso! ¡Es una araña gigante! ¡Y está viva! Miren Escuchen ¡Miren cómo hace! ¡Se mueve! ¡Qué miedo! ¡Miren cómo se mueve! Seguidores Déjenme saber en los comentarios Si ustedes le tienen pavor a las arañas Porque yo sé Miren lo que me encontré Un pobre ser abandonado Ya ha vuelto huesito Al parecer era una Barbie O una Chucky Barbie Mini O un ser humano No, pero un ser humano no es tan pequeño Porque miren su altura Me llega hasta la cintura Yo creo que es una Chucky Barbie Que falleció En su etapa de crecimiento Y por eso la Chucky Barbie la colgó aquí Para recordarla por siempre Yo mejor la dejo aquí en su sitio Porque si no la Chucky Barbie llega Y se molesta que uno le toque las cosas Y no las deje donde estaban Miren Por acá también hay garritas de Chucky Barbie Al parecer la Chucky Barbie es como las culebras Ella cambia su piel Pero no su piel Pero no su piel Sino sus huesos Sus garras No, esta Chucky Barbie cada vez se pone más terrorífica Miren Un pie de una persona Ay no Este se parece al mismo que nos encontramos a raticos Porque es súper pequeñito Miren Parece que es un 30 Talla 30 Pero es como deforme Porque mirenle los dedos de los pies Debido a su olor y a su aspecto Lleva años, siglos aquí Ay no Esta Chucky Barbie Se habrá comido el resto del cuerpo Bueno Viendo el aspecto El diseño de esta casa La Chucky Barbie es muy rústica Muy antigua Muy de los 80 Miren por acá Le gusta guardar sus cuchillos En una calavera Esto es muy astérite Los 80 Con estos utensilios Ella sacrifica a las personas Y miren este candelabro Es como muy antiguo Y se ve que vale muchísimo dinero Miren esto Aquí al parecer ella amarra a sus víctimas Porque aún hay partes Esta mano Mírenla Le ha cortado un dedo Porque miren Tienen cuatro Nosotros tenemos cinco Pobre ser Tras de que le quitaron todo su cuerpo Le quitaron sus dedos Así que por aquí debe de estar Miren Aquí hay unos dedos Un perrito No hay que hacer nada ahora Si sale de tu agondite Te peino Nunca había visto Un dedo decapitado Miren su forma Hay muchos dedos Lo que quiere decir Es que me estoy acercando a algo Porque ese es el alimento de ella ¿O le da a algo? ¿Qué será que nos vamos a encontrar por aquí? Miren eso Al parecer eso es como una alarma que ha puesto la Chucky Barbie Y está palpitando mucho ¿Será que quiere decir Que le está mandando señales a la Chucky Barbie De que yo estoy aquí? ¿O qué será? ¿Qué pasa? Tengo miedo Ay, me erizo Tanta cosa que hay aquí en esta casa tan fea de la Chucky Barbie Déjenme saber en los comentarios a ustedes qué les pareció ¿Les gustó? ¿O no les gustó? Continuemos el recorrido Bueno, aquí ya no hay más que ver Solo hay cosas Regueros Máquinas Alambres Para amarrar a las víctimas de la Chucky Barbie ¿Qué es eso que hay por allá? Vengan, enfoquen Parece un animal extraño Miren Miren esta herramienta de la Chucky Barbie Para atacar por detrás a sus víctimas Si ustedes se llegan a encontrar a la Chucky Barbie Corran Corran lo más rápido que puedan Porque si no ella Huele como raro Como a encubada Como a gallina ¡Ah! ¡Encontré el nido de la Chucky Barbie! Ahí es donde la Chucky Barbie pone sus huevos y nacen sus hijos Pero, esperen un momento Yo pensé que la Chucky Barbie era humana Y en un video que les voy a dejar aquí Ella tuvo un bebé pero de una manera totalmente diferente Entonces no la entiendo Al parecer es de las dos cosas Es animal y es personas Lo que sí sé es que se reproduce como rata por todo lado ¿Y qué tal que todo esto sea un montaje de la Chucky Barbie? ¿Una trampa para que yo haya venido hasta acá y ella atraparme? Yo creo que esos huevos son falsos Son de gallinas O aún peor Son pelotas Y lo voy a demostrar aquí ante ustedes Yo creo que es una pelota Vamos a agarrar uno Primero voy a contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y con este huevo son seis Así que vamos a explotarlo Porque yo sé que es falso Más falsos que las promesas de sus ex Así que cuenten conmigo A la una, a las dos y a las... Ay, ¿sí ven? Esto es una pelota Ahora miren que va a rebotar ¿Qué fue eso? ¿Ustedes escucharon ese grito? Parecía la voz de la Chucky Barbie Y ese huevo sí era de verdad ¿Será que era un hijo de la Chucky Barbie y se enojó? ¿Ahora va a venir a atraparnos? Pero no hay nadie Yo no veo nada Aunque allá a lo lejos Veo algo que viene Dicho y hecho, seguidores La Chucky Barbie acaba de llegar a su casa ¿Qué será que le digo? Chucky Barbie ¿Estás enojada? Está muy lista Al parecer acaba de llegar de enterrar a alguien Chucky Barbie, ¿estabas trabajando? Sí ¿Y de qué? Enterando a alguien Sí estaba enterrando a alguien Esa Chucky Barbie es terrible ¿Por qué viniste? ¿Por qué me mataste a un hijo? ¿El hijo? Si era el hijo de la Chucky Barbie ¿Chucky Barbie? ¿Tú tenías seis huevos? ¡Sí! Pues déjame decirte que hay cinco ¿Qué hiciste? ¡Ay no! Lo que pasa es que yo quería ver Si era real o mentira Y se me resbaló de las manos Pero fue sin querer ¿Estás molesta? ¡Sí! No, seguidores ¿Y ahora yo qué hago? Me está dando un ataque De nervios Chucky Barbie Calmémonos ¿Qué quieres que haga Para que me dejes libre? No sabe qué decirle a Chucky Barbie ¿Será que le damos opciones? ¿Quieres que te cuide a tus hijos? ¿Qué? O sea que me toca encubarlos Pero eso me tiene que... Eso quiere decir Que me tengo que quedar encerrada Chucky Barbie ¿Tú me quieres dejar encerrada? Chucky Barbie ¡Cálmate! Mira que esto lo podemos arreglar ¡Chucky Barbie! ¡Chucky Barbie! ¡Vaca! ¡Aquí te quedas por siempre Por haberme matado a mis hijos! ¡Ay! ¿Qué me pasó? Yo solo recuerdo Que la Chucky Barbie Me dio un palazo en la cabeza ¿Qué es esto? ¡Tengo sangre! Y me duele mucho la cabeza Creo que me rajó ¡Ay! Mejor me voy para mi casa Dejaré de hacerme la investigadora Porque esto ya me dio mucho miedo Esperen La puerta está cerrada ¡Ay no! ¿Puedes ir? ¡Chucky Barbie! Me dejó encerrada ¡Ay no! Sí Mamá ¡Ayúdenme! Dejaré en esto Suscríbanse para que pueda salir De este lugar ¡Sáquenme de aquí! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ajúdenme! ¡Ay! 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 ¡Ay korken! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.